Colón llegó a Huelva en 1485, siete años antes de comenzar su viaje. La rápida de aquellos años era una especie de universidad marítima y los monjes del monasterio conocían bien la mar. Colón era consciente de que el viaje debía empezar tan al sur como fuera posible para contar así con la ventaja de los vientos del Atlántico. Estos viajan en el sentido de las agujas del reloj. El almirante contaba con la ayuda de instrumentos de navegación de la época como la brújula y el astrolabio. Eran poco precisos, pero hacían posible navegar lejos de las costas sin otro punto de referencia que las estrellas. El día 3 de agosto de 1492, con las estrellas aún en el firmamento, Cristóbal Colón y su tripulación pusieron rumbo oeste.